Hello, ¿cómo estás? Espero que fabuloso. Bienvenidos a transmisión en YouTube. Mi nombre es Itzel y soy directora independiente para Sensi en México. El día de hoy quiero hacerte una invitación express rapidita pero concisa sobre los padrísimos beneficios que traería para ti inscribirte a Sensi como consultor durante el mes de julio 2017. ¿En qué consiste esto? Bueno, tú adquieres tu kit de inicio con un costo de $2,159 ya con envío incluido y eso trae una variedad de productos que te ayudan a que tú empieces tu negocio en cuanto tú recibes tu kit de inicio. De hecho, cuando te unes a mi equipo nosotros te ayudamos a que empieces tu negocio antes de recibir tu kit de inicio a través de algo especialmente diseñado para nosotros que fue diseñado por mí que es el programa de crecimiento acelerado. O sea, yo te ayudo a que tú recuperes tu inversión rapidísimo a través de ciertas acciones cotidianas, diarias, concisas y precisas para que tu dinero se regrese muy 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 pronto. ¿Ok? Entonces tú te inscribes con el kit de inicio de $2,159 pesos que incluye un fundidor de cable, un fundidor plug-in o mini, tres ceras de los aromas más vendidos, catálogos, los probadores de toda la temporada, todos los aromas. Además, puede ser un spray, un car bar, un muñequito aromático que se llama body clip como este que ves en la fotografía y además todas las herramientas que tú requieres para tu negocio como catálogos, trípticos, etc. ¿Ok? Pero durante el mes de julio, julio, julio 2017, agregado a eso te está llegando un fundidor adicional totalmente gratis ya incluido en tu kit regular. No tienes que pagar más y vas a recibir este fundidor que es aquí, es precioso, que es el fundidor Darling en tono violeta. La verdad está muy muy bonito. Viene con una pantalla, tú decides, normalmente cuando tú lo compras, tú decides si la quieres azul o violeta. En este caso, el que viene en el kit de inicio es en el tono violeta que se ve más bien como un rosadito súper súper bonito y mire el intrincado que tiene, súper moderno la verdad. Entonces, tiene un costo de 835 pesos cuando lo compras como si fueras cliente, pero cuando te inscribes a Sensi durante el mes de julio es gratis, además de todo lo padre que ya incluye tu kit de inicio. Entonces, aquí te estoy invitando a que aproveches esta maravillosa oferta y te unas a nuestro equipo, el Sparkling Attitude Team de Sensi en México. Por favor, comunícate conmigo, te voy a dejar mis datos aquí abajo y además en la cajita de notificaciones de información para que sepas cómo contactarme, ¿sale? Manda un mensajito, dime que lo viste aquí en YouTube y tener una oferta especial para ti, algo que quizá te va a gustar todavía muchísimo más, además de todas, de toda la promoción que tiene Sensi para ti durante el mes de julio. Espero esto es fabuloso y nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!